A María Elena, yo vine a ver, me abro por ti en todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te saltaré, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque ha sanado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María Elena María, María linda morena María, María María Elena María, María linda morena Supergrupo Admiración de Juan Gortés Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba, darte mi amor Ya me retiró con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre lo haré María, María, María María Elena María, María, María Elena A María Elena yo vine a ver, me ha proponido todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te sentaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque has salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, 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 María María, 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 María María, 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 María Gracias por ver el video.